Música Hola gente de Youtube, yo soy Nikos Primero que nada, bueno saben que esta es la guía de héroes con Aghanim En este caso hoy vamos a hablar sobre el héroe Doom La modificación que sufre con el cetro Aghanim su ulti Pero antes que nada quiero pedirles perdón por el retraso al subir el video He tenido muy complicada la semana con la universidad y no he podido grabar Así que pido mil disculpas, espero que hayan estado esperando la guía Ahora vamos a hablar un poco sobre este héroe Bueno, más o menos mi idea como han visto he subido la primera guía ha sido sobre el girocopter Que es un héroe de agilidad La segunda sobre silencio, un héroe de inteligencia y hoy me voy a encargar de un héroe de fuerza La héroe de Doom en un primer momento se llama Condenación O Doom en ingles, que es un ulti es lanzado a una sola unidad Y esta ulti lo silencia, osea silencia todas las habilidades del héroe enemigo Y aparte le saca daño por segundo, es una ulti muy buena para devastar a un enemigo Sacarlo de la teamfight Por lo cual la importancia de Doom es bastante buena y es uno de los motivos por lo que En los torneos locales, muchos equipos profesionales lo eligen con ese fin Para frenar a un héroe que es posiblemente uno de los más riesgosos en las teamfight La ulti en si sin cetro Daganim posee 15 segundos de duración En primer nivel 30 de daño por segundo, segundo nivel 50 y tercer nivel 70 Tiene un tiempo de recarga de 100 y tiene un coste de mana de 150, 200 y 250 Con cetro Daganim sufrimos las siguientes mejoras Aumenta el daño de la duración, osea nos va a aumentar el daño por segundo Acá ven aparece daño por segundo con cetro 50 En primer nivel teniamos 30 sin cetro, ahora tenemos 50 Y la duración del centro aumenta a un segundo Pero tiene algo mas adicional y que lo hace tan poderoso con este item Que si yo estoy a 900 unidades de distancia de un enemigo El héroe afectado por la ulti Osea la ulti no se termina a los 16 segundos de duración Osea el tiempo es ilimitado si nos mantenemos a cierta distancia del héroe que esta sufriendo la ulti Por lo cual la ulti puede durar lo suficiente para sacarle toda la vida si uno se mantiene cerca de ese héroe enemigo Esto es algo que es muy importante porque si el héroe enemigo Esta por ejemplo fideado, tiene buenos items, esta bien le silenciamos todas las habilidades Pero todavía tiene daño para pelear directamente sin ninguna habilidad Lo mas probable es que se de cuenta que si se mantiene cerca de Doom Es medio dificil que pueda ganar la teamfight y lo mas probable es que muera Así que es uno de los datos muy positivos que posee esta ulti A nivel Acá tenemos En el segundo nivel De la ulti poseemos 50 de daño En condiciones normales 80 con cetro de aganim Estas mejoras se van a ir notando con el tiempo Osea ya Con cetro de aganim la duración no es algo que nos tenga que Importar tanto Hay que tener muy en cuenta El daño por segundo Porque el daño por segundo es fundamental para que el héroe enemigo sufra Sufra Bastante daño Doom como saben es un héroe de tanque Es iniciador por esta ulti en especial Y ademas sus habilidades lo hacen así Es un héroe que tiene muy fácil farm Osea es un héroe que normalmente lo van a ver en jungla Y si no lo ven en la linea Tengan Por cierto que esta en la jungla Se esta farmeando Y cuando aparezca en la teamfight bien farmeado Es mejor que tengan cuidado Yo por ejemplo algo curioso de esta idea que estoy haciendo en este momento Es que yo no soy de sacarle el cetro a ganim la doom A ver si me preguntan por que Sinceramente no lo se La verdad que capaz que es un error mio no sacarlo Pero yo me baso mas por items que le den mas resistencia en teamfight Que el El item que le de estas cualidades No es porque yo no lo use que no sea bueno Sino que es mucho Es muy importante Aparece como objetos situacionales Aparece Es muy importante Que se le saque el cetro a ganim Que se le saque el cetro a ganim Yo prefiero un radiance antes que un cetro a ganim Es por Por lo que yo decido en sacarle Pero Es muy recomendable Que puedan Que le usen Al máximo la ulti Porque es una de las De las mas interesantes Que Que posee este héroe Y por eso mismo Si uno se pregunta Por que Los Equipos profesionales Piquean tal héroe Yo digo Yo veo a ese héroe cuando juego en un pub O juego Otro tipo de modo de juego Y Nada nadie lo piquea ese héroe No sirve para nada Los profesionales tienen Ciertos picks Por ciertas situaciones A ver Vamos a meterle La ulti Miren seguimos Miren como le va sacando la vida Miren la ulti La duración no se termina Eso es lo bueno De la ulti del Doom Así que bueno Esto fue Bastante corto No quiero alargar mucho el video No quiero aburrirlos Esta fue La ulti Del Doom Una de las mejores ultis Para devastar un héroe enemigo Que están en el juego Modificada por el cetro a ganim Así que espero que les haya gustado Perdonen otra vez lo vuelvo a mencionar Perdonen por la tardanza del video Espero estar subiendo Otro video el miércoles Van a ser dos de cetros de ganim Para cumplir con el retraso Y Espero que les haya gustado la idea Chau chau No olvides suscribirte al canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Las cuales aparecen en pantalla Yo soy Nikos Y podes enviar tus preguntas a mi twitter Que se encuentra en la descripción Compartir y dejar tu like Para mas contenidos Hasta la proxima Hasta la proxima ¡Suscríbete al canal!